Los diputados mantienen su posición de que se despida a la actual Junta de Directiva del Consejo Nacional de Vialidad, luego de la comparecencia que tuvieron en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, donde ellos aceptaron que se dieron cuenta de actos irregulares en la trocha fronteriza y nunca se les tomaba en cuenta para los contratos. Generó ahí una disputa, una diferencia de criterio jurídico en la aplicación de este convenio que se había firmado por el CNE, y eso nos ha llevado hasta el momento de que 16.500 millones de diputados no se hayan podido utilizar. Y después de eso, el CONAVI y esos arcas hicimos lo que llamamos una raspada de olla, a ver en qué proyectos estaba subiendo al tener dinero, y se había dispuesto a pagar hasta 5.000 millones de diputados, un poquito más, pero se usaron 2.200. ¿Cuándo nos llegó una orden judicial de que no se podía pagar? No voy a referir a los alcances porque la misma jueza nos ordena no hacerlo, pero tiene sus cosas. El diputado Walter Céspedes les preguntó uno por uno si el ministro Pedro Castro le pidió su cargo, algo que ellos negaron. Manrique Oviedo reaccionó con furia y sí espera una intervención por parte del gobierno. Todo lo que el sistema de derecho nos permita y solicitarle a estas personas así claramente que por favor se vayan, es mucho el daño que le están haciendo a la administración, al Estado nuestro, estando en estos puestos. Yo respeto la trayectoria profesional de algunos de ellos. Aquí hay un señor mayor que sabemos desde el punto de vista profesional le ha aportado mucho a nuestro país, pero simple y sencillamente él no está en capacidad de estar en un órgano colegiado como la Junta Directiva del CONAVE y lo mejor que podemos hacer nosotros como una deferencia a él es solicitarle un reconocimiento de su labor profesional, pero que por favor se retire. Los funcionarios siempre manifestaron que el proyecto no era una carretera nacional, sino una ruta de emergencia en caso de que entrara la crisis en la zona fronteriza. Mientras tanto, los legisladores aprobaron dos mociones, una para que comparezca la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias y la otra que comparezca el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides.